Tiene un nuevo aniversario del Club Arenales el próximo sábado y la vaquillona con cuero realmente que va a ser novedoso. Estamos con Jorge Mantegna, tesorero de la institución, a pocas horas de lo que va a ser un nuevo festejo de la entidad de Albirroja. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. ¿Cómo va? Buenas noches a la audiencia. Bueno, sí, estamos ya en el último tramito esperando el evento. Bueno, con mucha expectativa. La verdad que buena la demanda de entradas y ultimando los detalles para lo que esperamos sea una muy linda noche. Ultimando los detalles y con alguna novedad, como nos contó Diego hace unos días atrás, de que la gente va a poder ir viendo la vaquillona como la está haciendo en la previa. Exactamente. La vaquillona se va a hacer a la vista. Siempre que el clima lo permita, ¿no es cierto? Bueno, estaremos dependiendo del clima. Se va a arrancar aproximadamente a las 10 de la mañana. Y bueno, son 12 horas de cocción hasta las 10 de la noche, que más o menos es el horario previsto para... Si bien la convocatoria es 9 y media, a las 10 sería la hora. Sí, teníamos previsto que la gente saque ya la vaquillona para poder disfrutarla. Exactamente, para poder disfrutarla y comerla. Después, bueno, vamos a estar bailando con Leo y los consagrados en el baile. Va a haber una barra, que se va a agregar una barra de tragos para cuando termine la cena. Quien quiera tomar algún trago aparte va a haber una barra disponible. Y bueno, con mucha expectativa. Con mucha expectativa, ya hay muchas tarjetas vendidas. Sí, sí, en el último recuento ya hay algo más de 200 tarjetas vendidas. Esperamos llegar a una convocatoria aproximadamente ahí de alrededor de 300 personas. Así que bueno, bien. El que quiere estar viendo la nota, no compró, que se apure, se llegue, se pone en contacto con la comisión. Exactamente, hay miembros de la comisión que tienen tarjetas para vender. Lo que es secretaría del club también, de 8 a 13 horas, pueden pasar a retirarla. Y bueno, también tenemos la opción de pago por transferencia para los que no son de acá y que quieren venir, que pueden pagar la tarjeta y después retirarla en el día de la cena. Un nuevo aniversario, la entidad Albirroja, esta comisión nueva que está trabajando, que el año pasado prácticamente con los festejos, o sea, pasó más desapercibido el aniversario y bueno, ahora ya directamente enfocándolo y directamente festejándolo. Exactamente. Bueno, el año pasado se hizo la cena de campeones. Entonces, nosotros por cuestiones de fiestas y de temperatura también del clima, decidimos correrla a la fiesta a marzo, que es un clima más ameno, digamos. Sí, y aparte gente de vacaciones. Exactamente, gente de vacaciones, se viene de la fiesta de fin de año. Y queremos, la verdad que la idea de La Vaquillona con Cuero es instalar una tradición y que se repita con el correr de los próximos aniversarios del club. Un tapín inicial. Exactamente, bueno, esa es la idea y que sea la primera de muchas. Sí, sí, realmente una cena que sea tradicional todos los años y en la misma entidad festejando un nuevo universo. Tal cual, y poder, digamos, que volver a que se arrime la familia, los socios, los simpatizantes, que sea un día de festejos, compartir una buena comida y bueno, y bailar el que tenga ganas de moverse un rato. Y bailarse, bailar, pasarla bien, es realmente lo que necesitamos en este momento y sacarnos los problemas de encima para un festejo más de la entidad Albirroja. Exactamente, así que tal cual, vamos a estar tratando de sumarle algunas sorpresitas durante la noche, algunos detalles, bueno. No lo vamos a decir, porque sorpresa. Exactamente, pero bueno, que la van a pasar bien y que tenga ganas de pasar una linda noche, que lo invitamos. Muchísimas gracias y bueno, vamos a estar cubriendo un poquito lo que va a ser el evento para mostrar lo que ocurre en el nuevo festejo del Arenado de Fútbol Club. Bueno, muchas gracias y bienvenido cuando, si quieren recorrer la noche de la cena, los esperamos. ¡Gracias!